Algunos presentes de menos de 30 años reconocerán esta vara. El sábado pasó y hice la locura de ir con ellos a las cuatro cumbres del Garbí y gracias a esta amiga creo que pude completar. Pero desentona, ¿no? Es como algo que dices, bueno, y esta vara así de madera y demás, la voy a dejar aquí, si se tiene. Porque de alguna manera vamos a hacer referencia. 10.000 ríos de aceite. Es el título que le he puesto porque me lo he encontrado, me ha llamado la atención. Y yo no sé, Isa, ¿en Jaén hay ríos de aceite? Hay el fruto del aceite, ¿no? Pero si en Jaén no hay ríos de aceite es que eso se lo ha inventado. Pero se lo ha inventado de alguna manera el autor bíblico. En este caso, Miqueas. En Miqueas 6, Bueno, la reina Valera del 60, la que hemos, bueno, los que tenemos ya pintamos algunas canas, era la versión que más teníamos en las iglesias protestantes de España, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh, hombre, él te ha declarado lo que es bueno y pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer su nombre. Es un texto, pues, un poquito así, pues, con palabras, con términos. Pues, bueno, nos vamos a la Biblia, nueva traducción viviente. Ya sabéis que con el móvil hoy en día tenemos todas las versiones en todos los idiomas que queramos. A ver si se nos da una versión un poquito más. Dice, ¿qué podemos presentar al Señor? Cambia Jehová por Señor. ¿Qué clase de ofrendas debemos darle? ¿Debemos inclinarnos ante Dios con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y diez mil ríos, ya no dice arroyos, dice ríos, de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores, primogénito, hijos mayores, para pagar por nuestros pecados? No, oh pueblo. El Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que le exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente ante tu Dios. Dos versiones que intentan aclarar un poco más y en ambas habla de un mundo, carneros, becerros, primogénitos, que son palabras que no son tan usuales, las entendemos, por supuesto. ¿Cuál es tu versión? ¿Cuál sería tu versión de un texto como este? Puede que leas esto hoy y no te diga nada, o que suele a mil escuelas sabáticas y cultos en los que has estado medio conectado, pero tú sabes que el texto fue escrito para un contexto, para unas personas, para un momento concreto. Y hoy pues nos dicen que también es para hoy, lo aceptamos, nos atrae incluso lo exótico y mira que somos mediterráneos y que tenemos una cultura agrícola cercana a la que era el pueblo de Israel. Ya no hablemos de un adventista del norte de Europa, de Rusia, de África. Son momentos, vivencias que hoy en día pues no la tenemos tan cerca. Yo he vendimiado, al menos yo he vendimiado con mi abuelo, tenía unas tierras aquí en Utiel y he ido y me he colocado debajo de las cepas para ir cortando y recogiendo. Eso es todo lo que he hecho. Le he visto injertar, le he visto llevar piedras a hacer bancales, pero poco más. Para mi hija el campo es lo que veo a través de la ventanilla del coche cuando vamos a otro sitio. Y leemos textos que hablan de animales que vemos en imágenes y de cuando en cuando vamos a una granja a escuela. Hablamos de pastores de ganado, de plantas de aceite, de becerros, de holocaustos. Vale, holocausto ya entendemos que es no un sacrificio sino muchos sacrificios. Yo he visto algo parecido en holocausto, no voy a entrar en detalles, pero las hermanas de mi abuelo, mis tías abuelas, cuando me dejaban en el pueblo un mes allí a veranear, yo las veía cuando iban a hacer paella de conejo. Ostras, y hacían la paella de conejo desde el principio, ¿eh? Quiero decir, había que coger el conejo vivo, no digo más, pero yo salía corriendo del corral de la casa de mi bisabuelo, porque era la casa madre de mi bisabuelo, y ahí estaban todas las tías abuelas sentadas, pasándoselo bien y haciendo una salvajada de dimensiones descomunales. Eso debe ser lo más parecido en holocausto. Yo era de ciudad, me dejaban allí un mes en el pueblo y esas cosas no. Pero para una persona de Israel, para quien está destinado el texto, esto lo conocían, formaba parte de su sistema económico vital. Esas abuelas eran encantadoras, menos en ese momento. Pero eran personas normales. Pues esto lo veían, lo entendían, y yo pues lo más cercano que vi es eso. Y nuestros hijos ven por internet, posiblemente escenas mucho más violentas que esa, pero no en ese contexto que nos dice la Biblia, ¿no? La realidad es que ellos, y también nosotros ya, no sabemos bien qué es la lluvia temprana, la lluvia tardía. El buen pastor, pero no sabemos lo que es la vida y las funciones de un pastor de la misma manera que lo podía entender el receptor de este texto en su momento. Mi hija y sus amigos, estando en Teruel un fin de año, alucinaron viendo nacer un borreguito, o recién nacido, no me acuerdo ya, ¿no? Y era algo, uf, impactante. No lo habían visto nunca y no lo han vuelto a ver. El trigo y la cizaña, pues sí, sabemos, pero no los hemos tenido en la mano. La calabacera de Jonás, que en otras versiones dice ricino, y en otra enredadera nada más, pues no las hemos visto como planta, o muchos de nosotros, yo no las he visto. El pámpano y la vid, pues yo un poquito más, pero pocos de nuestros hijos han tocado el fruto de la vid y lo han... Son contextos lejanos. Y nos hemos imaginado civilizaciones ya muertas con las imágenes de las bellas historias de la Biblia y hemos leído mil veces esas historias en la Escuela Sabática. Abram y Sara, sin hijos, el sacrificio de Isaac, José y sus hermanos, y no nos olvidemos, la mujer de Potifar, Moisés y el desierto, David y Betsabe, Daniel, y a fuerza de oírlas, pueden perder valor. Si hiciéramos una clasificación del top de estos personajes, o de los cracks del Antiguo Testamento, cada uno tiene un poco su preferido, ¿no? Yo voy a leer unos nombres y levantáis la mano a ver cuál sería el vuestro. Moisés, José, Daniel, David, Abraham. ¿Os parece que son así los más...? Venga, pues ahora los digo uno a uno y el que se identifique, pues levanta la mano. Escoged uno, ¿vale? José. La vida de José. Unos cuantos. La vida de Moisés. La vida de Daniel y la vida de David y Abraham. Bueno, cada uno tiene... Algunos habéis repetido porque os identificáis. Todos nos dicen algo, pero hay veces que los personajes estos no resisten la prueba del presente. ¿Qué me pueden aportar hoy aquellos personajes que a mi infancia me hicieron soñar desde el... Espera, que lo leo. Franelógrafo verde chillón de la escuela sabática de un aula del primer piso de Vives. ¿Os acordáis de esos franelógrafos? Todavía están, ¿eh? El franelógrafo creo que fue un gran avance de la Iglesia bendita. No sé cuándo se inventó, no lo he investigado. Pero, oye, yo iba a un colegio en el que todo era tiza y pizarra, en EGB, y casi, casi, pues de blanco y negro el colegio, ¿no? Llegaba el sábado, oye, me ponían ahí unos personajes con colores chillones y que yo podía cogerlos y pegarlos y luego la palmerita y luego el oasis y luego la... Uf, aquello era alucinante. Aquello era muy activo y era un gran avance respecto de lo que era la pedagogía, al menos del entorno nuestro, español, ¿no? Bueno, yo alucinaba. Eran personajes de túnicas largas, de barbas espesas, de ya, del otro lado del Mediterráneo de hace dos mil años. Hoy en día, los jóvenes se acercan a ellos, se acercan a ellos y piensan a veces en silencio y a veces a gritos cosas como las que vamos a oír. Abraham dejó todo el confort por una promesa que llegó tarde y escasa. Vagó por tierras inhóspitas y vivió en tiendas de tela cuidando de ganado. Todo esto por una promesa que cada vez estaba más lejana en el tiempo. Para mí el campo es lo que veo cuando miro por la ventanilla yendo hacia Entrepeñas y durmiendo en Bungalos y nada más. Y yo no sé qué estudiar o en qué voy a trabajar. Dios no me habla como le habla Abraham. José, el feliz, el mimado. La vida le dio un giro inesperado y se vio en lo peor. En décadas no pudo contactar con su padre. Si hubiera tenido un móvil en el pozo, nada le habría pasado. Y yo con mil contactos en el bolsillo de padre, madre y amigos de campamento me siento tan solo a veces en el pozo. Y la vida le da respiros para luego ahogarlo. Pero siempre sabe lo que ha de hacer. Sabe resistir a la tentación. Sabe aguantar el dolor. Sabe evitar la venganza. El perfecto, José. Y al final lo premia el Señor. Y a mí, me premia Dios. Dios no me recompensa como lo hizo con José. Y también he aguantado el dolor. He resistido la tentación y he evitado la venganza. Moisés, el líder que sacó al pueblo de Dios de la esclavitud sin usar las redes sociales para cortar carreteras ni aeropuertos, logró doblegar al faraón, al tram de la época para hacer justicia. Y yo no soy capaz de enfrentarme a las injusticias que tengo cerca. Y a veces soy culpable por acción u omisión. Jehová le hizo un encargo claro y preciso y lo rodeó de milagros. Dios no me dicta mi misión. No la tengo clara y no veo milagros. Son personajes que nos impactan, nos impactan sus vidas, pero cuando hacemos el paso de la infancia al estado adulto en la iglesia, pues esto nos lo hemos preguntado alguna vez. Y todavía nos lo seguimos preguntando, ¿no? Y los jóvenes que están diseñando su vida dicen, bueno, vale, muy bien, la historia Moisés, pero señores, que le hiciste milagros. Es que con Abraham le marcaste un camino, le hablabas, ¿no? Y a mí, pues me pongo. Todo esto son realidades tan distintas. Se produce el choque. Con la revolución industrial, ahora, pum, hacemos un viaje a 200 años, la sociedad comenzó a acelerarse. Hasta ese punto, el pueblo de Israel y un europeo de la época, más o menos, el 90% de la población vivía en condiciones similares. Podía tener un clima un poco diferente y tener otro tipo de productos y de economía, pero más o menos vivían en casas parecidas, con las mismas riquezas, las mismas situaciones, ¿no? Pero desde esta revolución industrial todo se comenzó a acelerar. Apareció en ese momento, bueno, con la solución industrial avanzada en Estados Unidos, aparece la iglesia dentista, que intentó ser respuesta desde el cristianismo a ese momento y creció, trató de responder a sus retos, los cambios que se estaban fraguando en ese momento en los Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XIX. Evolucionismo, luchas sociales, ateísmo, expansión de la vida urbana, de la prensa escrita, del avance de la medicina y de la preocupación por la salud, del acceso universal a la educación y la iglesia dentista hizo escuelas, pues se diseñó la reforma pro salud, sobre todo arraigó en ciudades y bueno, pues han pasado ciento y pico de años y nos encontramos hoy en día. Desde hace 20 años, desde que los que tenemos 50 dejamos un poquito de ser jóvenes, bueno, jóvenes pro, pasamos a ser jóvenes pro, más o menos se empezó a fraguar una revolución que todo el mundo ahora tiene muy clara, que no se sabe dónde acaba porque va reformándose continuamente, pues esta revolución tecnológica que nos ha traído al principio era internet en una pantalla grande, con una mesa y ahora la tenemos en el bolsillo y lo que puede venir detrás, ¿no? Lo que esto está implicando en el mundo de las aplicaciones, el poder comprar con el móvil y todo lo que sospechamos, ver la televisión en la habitación tumbado en la cama, etcétera, etcétera, ¿no? Esta ha generado cambios radicales en el ocio, en el trabajo y en las estructuras laborales, en las relaciones sociales, estamos más conectados que nunca y más aislados y con más ansiedad y con más soledad que nunca, exceso de información, muchas veces, la familia alrededor de la televisión y se quejaban, y se quejaban nuestros padres porque atendíamos más la televisión que ellos, ahora cada uno tiene su pantalla, el mundo entero está cambiando en la política, las fake news, política cambiante, crisis de la democracia tal y como la hemos entendido desde la segunda guerra mundial, hay unos cambios en toda Europa, Sudamérica está convulsionándose en este mes, en esta semana, está habiendo varias revueltas populares, masivas, cambios de gobierno, líderes que afirman defender valores cristianos desde actitudes y actuaciones muy lejanas a las de Cristo, economía globalizada hasta límites antes nunca vistos, que sigue explotando al ser humano lejos y cerca de nosotros, y la iglesia también se tensiona, mundial o local, unida o uniforme, actual o tradicional, tema de la mujer, LGTBI, el mundo está cambiando y la iglesia adventista que dio una respuesta a su mundo cambiante del siglo XIX, tiene que dar una respuesta al mundo cambiante actual y seguimos intentando hablar de los niños, a los jóvenes, a los adultos, desde púlpitos de madera o de metakilirato y desde franelógrafos verdes chillones con historias que a veces suenan lejanas y a nuestro alrededor está la sociedad hiperconectada, la universidad, ahora hablo del cambio de los jóvenes, la universidad con su cúmulo de saber humano, a veces chirriando con la creencia, el ocio lleno de estímulos mucho más atractivo que lo que a veces ofrecemos, el sexo sin compromiso, el trabajo como autorrealización personal que lleva a dejar otros aspectos importantes en segundo término. Los ídolos humanos como referentes de un mundo actual, todo muy intenso, muy cercano, muy real y todo el edificio levantado lentamente desde la niñez lleno de señores con túnica y barba se tambalea y en ocasiones se derrumba. Ofrecemos unidad lejana en el tiempo y espacio, a veces demasiado lejos. Abraham, ¿verdad que tenemos ahí a Abraham? Vamos a ver si esto me sale bien. Pues ya lo tengo ahí. Abraham no es el Abraham bíblico, es este señor que tenemos aquí al lado de otro señor conocido. Este señor conocido, ¿alguien me sabe decir quién es? Venga, Martin Luther King, pastor bautista, defensor de la lucha por los derechos civiles de la población de color. Bueno, pero al lado tenemos un señor menos conocido con ese sombrero, este señor se llama Abraham Joshua Heschel y buscando en internet un poco para el tema me encontré con una declaración que nos suena a cosas que hemos hablado los jóvenes, los adultos. Dice, es costumbre culpar a la ciencia secular y la filosofía antirreligiosa, yo añadiría ya los atractivos del mundo, de esa palabra que tenemos, del eclipse de la religión en la sociedad moderna. Sería más honesto culpar a la religión por sus propias derrotas. La religión declinó no porque fuera, bueno, es judío, me hace que no lo he dicho por el sombrero, es judío, huyó de, cuando era joven huyó de la Alemania nazi antes de que fuera imposible y se afincó en Estados Unidos y participó junto a Martin Luther King en estas peleas. Dice, la religión declinó no porque fuera refutada sino porque se volvió irrelevante, aburrida, opresiva, insípida. Y aquí me sale un texto de Cristo, ¿verdad? Si no sois la sal del mundo, ¿verdad? Se volvió insípida. Cuando la fe es completamente reemplazada por el credo, la adoración por la disciplina, el amor por el hábito, cuando se ignora la crisis de hoy debido al esplendor del pasado, cuando la fe se convierte en una herencia más que en una fuente viva, cuando religión habla solo en nombre de la autoridad y no con la voz de la compasión, su mensaje deja de tener sentido. A ver, esto no es canon bíblico, este personaje no va con la vara, no va con las túnicas largas, bueno, sí que tiene una barba, ¿verdad? Podríamos decir betetotestamentaria, pero es más cercano, eso de los años 60. Holocausto, carneros, libaciones, sacrificios, herencias, dice él. Hacer justicia, amar misericordia, humillarte entre tu Dios, lo que decía Miqueas, fuente viva. Yo aquí lo quiero comparar, sin que se molesten los jienenses, el aceite y el agua. El aceite tiene muchas cosas buenas, pero yo voy a comparar porque cuando dice Miqueas, oye, mil arroyos, diez mil arroyos de aceite, eso no lo quiere el señor. El aceite parece que es el rito, el agua es la vida, el aceite es pegajoso, te tienes que lavar con agua y te tienes que echar jabón hasta que ya las manos y dices, ah, ya está, ya me he quitado esto, ¿no? El agua limpia, el aceite es denso, el agua es liviana, el aceite es oscuro, a través del aceite se ve todo, el agua es transparente, el aceite, sobre todo si es frito, repite y el agua refresca. ¿Qué es rito? ¿Qué es tradición? ¿Qué abunda y aburre al señor? ¿Qué está haciendo de nuestra iglesia algo irrelevante, aburrido, opresor, insípido? ¿Estamos en crisis? ¿Vivimos del esplendor del pasado? ¿Pesa más la compasión o la autoridad? Oír a los jóvenes es algo que por profesión me ha tocado vivir desde hace, bueno, desde que yo era joven, pues de alguna manera tengo siempre gente delante que no llega a los 20, pero últimamente al juntarse iglesia y colegio he podido disfrutar o sufrir el oír a nuestros niños de ayer, hoy. Y hay algo de eso, hay algo que también los adultos estamos diciendo, ¿no? Se encuentran y nos encontramos a veces confusos y perdidos en un camino que va de la fe que un día vivieron a un credo que hace aguas, de la adoración a una disciplina absurda que la sienten como que les cuarta la libertad, del amor a un hábito que convierte el rito en rutina. Y la religión pierde color, se vuelve gris y monótona y ante ellos se rebelan o se alejan. ¿Cuáles son nuestros 10.000 ríos de aceite? Hablamos de salud y lo encerramos en cuatro normas pero vivimos de manera sedentaria. Hablamos de amor y vivimos encerrados en nosotros mismos. Quizás este mundo de egoísmo, individualismo y autocomplaciente nos ha calado más de lo que creemos. Miramos, como dijo Alex Sierra, lo que no toca en una TV. Son nuestras iglesias viejos, no sé si dijo agujeros, espaciotemporales, como dijo Isaac Martín. Ofrecemos respuestas que al llegar a la universidad no valen como nos dijo Eric Sierra. Dignificamos de la manera correcta y plena a la mujer como nos dijo Clara Nicolai. Son voces de jóvenes que han hablado los viernes del año pasado que siguen hablando y que además ahora hablan en las ondas los viernes, los segundos viernes de cada mes tienen los jóvenes nuestros de esta iglesia un mensaje en Jummedia para toda la iglesia hispana y nos dijeron cosas como estas. Y se inicia ante todo este choque esta situación se inicia un camino circular o lineal. Circular si un día vuelven al punto de partida. Lineal si al final abandonan la fe definitivamente. Al principio estos jóvenes los llevamos en brazos. Algunos lleváis vuestro hijo en brazos. Yo descubrí que me duele el costado desde que tuve a mi hija. Y con cuidado. Luego los llevamos de la mano. Esa manita pequeña, ¿verdad? Luego fuisteis delante viéndolos caminar con dudas con caídas. Luego os llevamos en brazos os cogimos de la mano os vimos caminar delante nuestro nos pedisteis ir solos y sufrimos de lejos. O sufrieron nuestros padres con nosotros, ¿verdad? Hasta que un día ya no sabemos por dónde vais. ¿Cuándo y por qué? Y quisiéramos sacar nuestros viejos mapas desplegables, ¿verdad? Pero vosotros lleváis Google Maps. Nos sentimos obsoletos en este mundo de redes virtuales y sociales. Y en ese caminar cada vez más autónomo a veces menos mal os dolerán las rodillas. Os digo que el sábado noche estuve yo de remojo y de tranquilidad para recuperar las rodillas os pueden doler. por haber errado el camino encima es que nos equivocamos mi mujer y yo y dos chavales más nos equivocamos de camino y aún subimos un subidón más y veíamos a los jóvenes allí madre mía a veces os equivocáis nos hemos equivocado y hacemos el camino más largo por algún exceso. Hay un lugar muy especial que he podido visitar con alumnos varias veces que se encuentra vamos a ver bueno antes de ir ahí ¿qué personaje es este? Moisés ¿verdad? Vamos a hablar un poquito ya me habéis oído alguna vez alguno quizás me haya oído alguna idea de estas Miguel Ángel Bonarroti un genio de los genios ¿verdad? quiso representar a Moisés quiso hacer la tumba le pidió la tumba a Julio II que la quería en el centro del crucero de San Pedro en el Vaticano y bueno fue un proyecto que no cuajó al final y sí que hizo esta estatua y poco más que es el poco más que ahora veremos y al final pues en una iglesia pequeña de Roma pues el siguiente papa lo destinó allí y allí está esta tumba de Julio II solo el Moisés vale la pena lo que pasa es que la cosa que pretendía era casi una falla en medio de San Pedro vale este es el más conocido y bueno la gente lo admira la gente lo visita yo pude vivir cerca os lo dije ¿verdad? viví cerca de él durante una semanita y fui a verlo varias veces vale pero hay otra escultura famosa que es el David está en la galería donde está que fueron los jóvenes algunos jóvenes de esta iglesia fueron a Florencia y no entraron en este sitio eso es imperdonable tíos aprovecho para decirlo aquí que no me podéis decir nada la galería de la academia la galería de la academia en Florencia tiene pues la estatua del David de otro personaje bíblico de otro top otro crack del antiguo testamento ¿verdad? a mí me gusta más la escultura del Moisés me identifico más con Moisés por lo que sea me gusta ese personaje pero esta es una pasada escultura muy bien el primero fue destinada para estar puesta arriba de la catedral gustó tanto que la pusieron en la plaza de la señoría una plaza espectacular de Florencia porque los florentinos que estaban entre el papado y el emperador y el imperio pues ellos se consideraban pequeñicos pero chulos ¿no? pues como David cogen el personaje cogemos los personajes para adaptarlos a que nosotros queremos y los forzamos un poco porque al final es un David muy seguro de sí mismo que está ahí muy chulo primero la tergiversa en la edad la tergiversa en el ropaje ellos quieren mostrar pues el poderío de Florencia vale pero está custodiado bueno al final como el deterioro de la lluvia de la meteorología estaba erosionando la escultura pues hace unos siglos siglos dos siglos y algo pues se construyó se lo llevaron a la academia de arte diseñó una zona para tenerlo ahí custodiado entonces es un museo pequeño todo el protagonismo se lo lleva este señor y antes estáis viendo que hay unas esculturas raras inacabadas estos son los esclavos formaban parte de la tumba de Moisés no quedaron acabados se perdieron algunos están en el lubre y otros están aquí en algún momento dado alguien lo rescató y dijo oye oye que esto no está acabado pero esto es de Miguel Ángel esto merece un puesto de dignidad también los esclavos cuatro de ellos por ejemplo vemos que son esculturas no acabadas no están acabadas pero tienen la maestría de un gran de un gran artista están las marcas del cincel del creador en esa masa humana que lucha por salir de la piedra es inacabada pero es perfecta cerca de allí hay otra sala hay una sala con cientos de esculturas inacabadas perdón acabadas pero que son copias estandarizadas que reflejan los gustos de la época imitaciones sencillas sin más bueno antes de llegar ahí habíamos hablado habíamos hablado de de que hay un momento que se desmorona yo lo comparo este juego ¿lo veis? he puesto Torre de Babel no es Torre de Babel pero es como la Torre de Babel es medio de la confusión es un juego ¿verdad? ¿habéis jugado algunos? vais quitando maderas bum y se derrumba si jugáis sobre una mesa cerca del borde algunas piezas caerán en la mesa y otras piezas caerán caerán en el suelo quedémonos con esta idea antes de seguir decía entonces que yo les he llamado los filisteos los filisteos en los memes adventistas porque hay memes adventistas y cristianos en general y evangélicos pues el filisteo es el otro ¿no? vamos los creyentes y los filisteos bueno pues para mí estos son filisteos es esta galería donde los alumnos de la academia hacían esculturas y la que era muy chula pues pasaba allí está muy bien son bonitas para un jardín de una mansión quedan espectaculares pero hay algo la gente pues frente al David y frente a los esclavos pues hay bastante afluencia de personas según el que mes en el que vais y esta galería pues la gente se la visita pues rapidito ¿por qué? pues porque no hay nada especial no hay nada especial son copias como decía estandarizadas de los gustos de sobre todo en el clasicismo de la época son imitaciones sencillas bellas piezas decorativas pero en el museo ocupan una sala lateral puedes optar por ser parte de la sociedad de tu época por aparentar equilibrio serenidad plenitud por estar acabado pero no tener en tus rasgos las marcas del maestro el evangelio la biblia del antiguo testamento y del nuevo testamento te pide algo más te acepta que seas imperfecto te acepta que no estés acabado que estés luchando tengas 20 o tengas 50 años por liberarte de la piedra que aún te agobia eres un proyecto inacabado del maestro en tu interior está el David triunfante sobre el pecado o el José capaz de superar toda tentación y adversidad o la fe inquebraltable de Abraham en potencia en esencia en camino y vale la pena recojamos recoged la herencia que un día recibisteis recoged las piezas de esa torre que hemos visto antes que se ha caído recogedlas valorarlas veréis que hay algunas piezas que no encajan que no estaban acertadas que se han caído al suelo y ahí se tienen que quedar pero hay muchas piezas que te pueden permitir reconstruir en algún momento dado de este camino aquello que un día recibiste la torre cayó pero en la mesa quedan otras busca tus respuestas en ellas participa en tu iglesia y con las valiosas piezas las valiosas piezas que te dimos un día tus padres abuelos y hermanos vuelva a levantar tu torre menos esbelta pero más estable y segura haz de tu vida cristiana agua y no aceite vivencia y no rito reformula y actualiza el mensaje para que se iba vivo para que no se quede atascado en los caminos del otro lado del Mediterráneo de hace dos mil años y sea un mensaje actual el mismo autor Abraham dice la religión es una respuesta a las cuestiones últimas de la humanidad la religión es una respuesta a las cuestiones últimas de la humanidad esto es lo que siempre se ha dicho pero él dice hoy nosotros necesitamos redescubrir las preguntas para las cuales la religión es una respuesta repito porque yo me lo tuve que leer varias veces la religión siempre se ha dicho es una respuesta a las cuestiones últimas la muerte la vida hoy nosotros necesitamos redescubrir cuáles son las preguntas que se está haciendo en nuestra sociedad que se las está haciendo que no es una sociedad plena y feliz y redescubriendo esas preguntas en las que la religión tiene que ser una respuesta a qué preguntas ha de dar mi religión respuesta este mundo yo no me gusta nunca ser melodramático y me ha dado rabia cuando en la iglesia de joven pues oía aquellos mensajes un poco apocalípticos y tal y cual porque se estaba cayendo el muro de Berlín señores la democracia como valor y tal estaba creciendo ¿qué me dices? he podido ya visitar varias zonas del otro lado del muro y me da un morbo mira aquí esto era comunista hace un tiempo y aquí la gente lo pasó muy mal y había visitado una cárcel comunista y además con alumnos ya el máximo para un profesor de historia ¿verdad? esto ya no está esto ya cayó de Europa sufrimos una división el mundo en los años que yo fui joven pues me decían en la iglesia que iba peor pero yo decía hombre algunas cosas sí pero en otras qué guay qué guay viaje de novios una revolución en Rusia y se plantó se plantaba ahí el Yeltsin ¿os acordáis de aquel señor delante de los tanques? y bueno pues ya tenía muchos alumnos de esta zona ¿verdad? y aquello pues para los europeos pues fue yo viví pues la transición con mis años de instituto el mundo mejor pero hoy en día a lo mejor me estoy haciendo mayor pero veo que el mundo retrocede la esperanza es un valor en decadencia el clima ya no somos los adventistas que decimos que el hombre se va a cargar la tierra que se agoniza no, no lo dicen los científicos se juntan los políticos de todo el mundo y discuten unos y otros no pero hay una preocupación extrema porque estamos haciendo ahora los coches tienen que ser ecológicos y tienes la pegatina y el coche tiene y si los coches eléctricos me compro gasoil tal porque esto va a cambiar porque no me van a dejar entrar el coche en la ciudad hay una preocupación por lo que estamos haciendo con el clima a mí me encanta cuando yo entraba en Barcelona todos los días un pedazo boina oscura quitando los días después de llover yo me meto ahí dentro yo vivía a las afueras y no me hacía gracia ahora vivo en una zona más rural pero de cuando en cuando miro a puerto y digo uf 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 se ve por ahí unas no sé y estamos en una zona en ese sentido no es no es de las más contaminadas pero bueno a Ewae va a hablar de eso ahora de aquí unos días y vemos noticias en la televisión y el plástico en los más yo que sé ahora se habla de esto crisis migratorias crisis migratorias por varias zonas del planeta inestabilidad política Hong Kong Oriente Próximo en general bueno Oriente Próximo siempre aunque yo tenía 15 años o tengo 50 Oriente Próximo siempre pero bueno era Oriente Próximo pero ahora vemos Hong Kong el Brexit la Unión Europea vemos cosas España mismo estamos viendo tensión dirigentes cuanto menos de dudosa moral cristiana la economía global que decíamos antes llena de injusticias ricos pobres cada vez más ricos cada vez más pobres soledad en la masa consumismo del comunismo al consumismo no encontramos fácilmente el punto medio ¿verdad? todo tipo de enfermedades hemos mejorado muchas gracias a los avances eso no lo negamos pero aparecen otras relacionadas con el estilo de vida en las zonas occidentales resulta que tenemos enfermedades del exceso de alimentación del error o del desequilibrio en la alimentación y nos están diciendo cosas que decíamos los aventistas hace 150 años ahora nos las dicen desde otros aspectos y no dicen el pleno de lo que decíamos pero cuidado el gobierno diciendo que tenemos que tomar más fruta etcétera etcétera ¿no? y más cosas que se me ocurren más enfermedades entonces físicas en el tercer mundo en el mundo pobre enfermedades psíquicas por el ritmo de vida me decía una psicóloga ayer que estábamos hablando cenando dice es que estamos en la época de la ansiedad esto hace 50 años los adultos lo llevaban de otra manera nosotros hemos acelerado y aceleramos a nuestros a nuestros hijos ¿tenemos algo que aportar? ¿tenemos respuestas para las nuevas realidades? ¿para las nuevas preguntas que nos estamos haciendo como individuos de esta sociedad? ya no hace falta que pensemos en nosotros quizás si pensamos en nuestras luchas pues estaremos pensando en las luchas de nuestros compañeros compatriotas amigos cercanos sean o no sean miembros de nuestra iglesia ¿verdad? la religión es una respuesta a las necesidades de la sociedad tenemos que redescubrir redescubrir no descubrir redescubrir porque es que muchas ya las tenían en aquella sociedad del antiguo testamento tenemos que redescubrir las preguntas en el contexto actual ya el profeta de parte de Dios les avisa a hombres de túnicas y largas barbas de hace dos mil años y a nosotros no habéis entendido nada os habéis quedado con la parte visible de la religión externa y habéis abandonado lo esencial volvemos a leer Miquias 6 dice ¿qué podemos presentar al Señor? ¿qué clase de ofrenda debemos darle? debemos inclinarlos ante Dios con ofrendas de becerros de un solo año yo no sé distinguir el becerro del cordero del carnero del borrego bueno María José sí pero yo no pero yo no ¿no será nuestro diezmo a lo mejor? debemos inclinarlos y dar el diezmo y ya entonces ya hemos hecho nuestra parte debemos ofrecerle miles de carneros y diez mil ríos de aceite de oliva de oliva y aquí los españoles nos tenemos que poner que sea de oliva los sábados estamos haciendo de los sábados y debemos ofrecerle un sábado perfecto debemos sacrificar a nuestros hijos mayores esto ya lo más bestia debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados o no pueblo el señor te ha dicho lo que es bueno y lo que le exige de ti que hagas lo que es correcto no siempre lo sabemos y somos esculturas inacabadas no nos olvidemos no somos el David la escultura perfecta somos esos esclavos que no están inacabados pero luchamos por hacer lo correcto amamos la compasión pensamos en el otro antes que en nosotros caminamos me gusta esta versión por la otra dice humillarte ante tu Dios yo cuando leo humillarte ante Dios entiendo que no es la humillación humana es el que dice aquí esta otra versión caminamos humildemente con nuestro Dios las viejas historias de la Biblia nos hablan de personas como tú y como yo si es verdad sin móvil sin redes sociales pero con tentaciones con haters que dicen ahora con stalkers o como se pronuncia stalkers con a con o con debilidades si lo pronuncia pues medio mal porque y que y que lo importante es tenemos seguidores tenemos gente que nos odia ellos los tuvieron ellos los tuvieron gente que les hizo daño nosotros los tenemos tenemos debilidades tenemos pecados que nos alejan de Dios y luchamos con ellos tenemos luchas con el mal que hay a nuestro alrededor y del que no somos culpables pero pero nos llega tenemos soledad 24-7 dicen ahora tenemos soledad a veces más horas y más tiempo del que quisiéramos y Dios les acompañó y trazaron planes en conjunto hace dos mil años hace dos mil quinientos años y lo fueron porque se dejaron guiar a hacer justicia a amar misericordia y a humillarse ante Dios otra fase de este autor judío la tercera y última dice el hombre es un mensajero que olvidó el mensaje no lo olvidemos jóvenes estáis llamados a ello los adultos también esperamos vuestra decisión vuestro camino circular o lineal esperemos que sea circular con ilusión y llenos de esperanza amén que el Señor nos acompañe a todos gracias y llenos de esperanza 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 ríe de corazón que los cielos abiertos son ríos de bendición por el mundo fluyendo está llenos de esperanza luz de esperanza al mundo descendió y brillará la oscuridad y una nueva creación resurgirá llorar sin temor A enfrentarte a la realidad De que quieras o no Siempre habrá un poco de dolor Recuerda que si te aferras a la fe Y confías en Jesús En su amor podrás tus males aliviar No hay mejor consuelo que el salvador Quien renueva todo tu existir No hay dolor tan grande Que no puedes olvidar Y comenzar a ser feliz Tanta con devoción Que tu Dios escuchando está Hazlo con convicción Sin engaños al corazón Con todo este mar de sollozo y pesar A la historia pasará Y nuevo manantial de gozo fluirá No hay mejor consuelo que el salvador Quien renueva todo tu existir No hay dolor tan grande Que no puedes olvidar Y comenzar a ser feliz Canta con devoción Que tu Dios escuchando está Amén Amén Aplausos Padre Señor Gracias te damos Porque nos acompañas Porque tú derramas bendiciones Ayúdanos a convertir nuestra religión En agua viva Para nuestro entorno Y para nuestra sociedad Ayúdanos a ello Y ayúdanos a sentir La energía que solo viene a ti Que somos Jesús Que te lo pedimos Amén